Mi compadre que no me quieras llevar Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Me debí a uno cuánto peso y se lo voy a peido Si muere mi compadre que no me quiera llevar Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Y los ojos se le ven la mala intención que tiene y aconsejen los señores Que si muere no me lleve Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Y así se murió el compadre Pero no se apure el comadre que yo la voy a atender lo mismo que mi compadre Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Mándeme la viga de allá del cielo, compadre, a ver si me anivelo Tráigame agua bendita para rusiarle a mi compadre Para que se vaya tranquilo para el cielo Y no se celebre la mala intención que tiene Y aconsejen los señores que si mueren no me lleven Me debió uno cuanto peso, se lo voy a hacer y donar Así muere mi compadre, que no me vaya a llevar Vaya te va, chico padre, vaya te va Vaya te va, chico padre, vaya te va